bueno amigos pues aquí nos encontramos en un nuevo vídeo el día de hoy vamos a revisar estas seis marcas qué diferencia hay entre cada una de ellas los seis son escala 1.64 auto world johnny lighting jada m2 hot wheels y matchbox vamos a ver este vídeo ah bueno y vamos a comenzar con el de menor valor que es esta truquita dejada esta troca tiene un valor de 397 que vienen siendo 88 pesos mexicanos así que vamos a ver qué nos que nos prepara esta truquita hasta parece ser que hasta parece que es más grande de 1.64 pero no miren nada más las llantas no son de goma son de plástico duro la carrocería de plástico todo el carro en sí es de plástico creo la base también pero miren me gustó los tampos que trae ese monito de nieve ahí aquí atrás dice raptor la parte de enfrente pues también se ve coqueta miren nada más los tampos lo necesario las luces pintadas su tumba burros no tiene muchos detalles las puertas no se le abren está tapadita de atrás la troca como la pueden ver no muchos detalles pero como que les digo como que las llantas sí creo que sí son de goma y de una goma no tan sensible como la de los carros premium pero pues si tiene sus llantas de goma 397 dólares 88 pesos así que ahorita las comparamos todas y vemos que es lo que sale aquí vamos con la marca johnny lighting esta tiene un precio de 5 97 que vienen siendo 132 pesos como vemos la tarjeta aquí tiene la foto del carro 1972 wick rivera aquí dice que es de nuevo para el 2016 dice que el cuerpo y el chasis son de metal una edición limitada pues vamos a ver que que nos prepara la edición limitada se va el cartón miren pues está bonita la tarjeta que trae de presentación con el carro y toda la foto una verdadera chulada aquí trae los 6 que son de este set una chulada eso se agradece y el carrito como ya vimos que decía era base y cuerpo de metal aquí como pueden apreciarlo luego se ve una diferencia la pintura un poquito más brillosa más tampos el número 100 las llantitas de plásticos ahí la regaron las llantitas de plástico base y cuerpo de metal pero las llantas son de plástico miren nada más acá la belleza del motor pues también no mucho detalle lo básico aquí le hubieran puesto un cubrecito abierto para que cuando lo bajara se quedara nomás esta parte por encima pero pues no los rines bien cromados los tampos son los mismos por ambos lados como se pueden dar cuenta la pintura se ve chida acá atrás los tampos también miren se ve coqueto ahí y como pueden apreciar en la parte de enfrente ahí se le ve la plaquita pues bien detallada las luces y todo por la parte de atrás de igual manera detallada las luces y pues el carro está más o menos base y cuerpo de metal las llantas no me gustaron pero trae una tarjetita que donde trae la foto del del carro así que que vamos con la siguiente pieza es este de auto world ahí la tarjeta como pueden apreciar es el jeep dice que el cuerpo y la base es de metal llantas de goma y se le abre el cofre este de auto world tiene un precio de 497 dólares que vienen siendo 110 pesos vamos a ver que nos prepara esta chulada que también como pueden apreciar aquí fue edición limitada 8,816 piezas así que vamos a ver que nos prepara esta marca de auto world aquí lo sacamos y el jeep está chido la neta todo de metal llantitas de goma los tampos en las llantas como pueden apreciar la marca de la llanta ahí las puertas no se le abren pero nos decía que se le abría el cofre no así que pues si miren nada más ahí se abre el cofre de este de este carito de auto world este jeep que como ya les había comentado tiene un precio de 497 que vienen siendo 110 110 pesos perdón y está coqueto base y cuerpo de metal llantitas de goma delgaditas como pueden apreciar aquí la llanta que trae en la parte de atrás también es de goma esta aunque va de adorno pero también es de goma así que una verdadera chulada de pieza también esto si me convenció esta marca en sí es la primera vez que compro un carro de esta marca y fue para este vídeo pero la verdad si se está se está luciendo la neta hasta ahorita de los tres que llevamos abiertos este es el que más me ha gustado hasta hasta esta parte del vídeo vamos a ir con m2 esta marca ya es muy famosísima esta es la marca más cara esta tiene un valor de 787 que vienen siendo 173 pesos así que vamos a ver si nos sorprende por el precio que tiene vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta esta marca de cochecitos aquí le quitamos y aquí está la chulada esta en sí también no se le abre nada la pintura como pueden apreciar bien brillosa miren nada más una chulada base y cuerpo de metal y llantas de goma también aquí hizo falta quitarle los tornillos pero permítanme tantito dejen le quito los tornillos para verla mejor bueno ya quitándole la base cita aquí podemos observar ya mejor la la camioneta ford falcon miren nada más una verdadera la pintura si sobresale en cuestión de pinturas y si le está ganando ahorita a los otros tres casting pero recordemos que este es el casting más caro con 7 87 dólares un precio de 173 pesos los interiores son en negro pues si la pintura si les gana pero lo que no me gustaron fueron las llantas que están extremadamente delgadas si observamos las del jeep en comparación con estas miren nada más es como la mitad de la del jeep y eso que las que las llantas de este jeep son delgadas pero las de esta marca de m2 la verdad se manchó en los rines una verdadera chulada no muchos tampos las luces bien marcadas ayer logotipo de ford pues la verdad si está coqueta en 1965 ahí la el año de la troquita que te ofrece fue por 7 87 dólares o 132 o 173 pesos un carrito cuerpo y base de metal llantas de goma y su base para ponerlo en un display la cajita de plástico así que pues para mí la cajita de plástico te vale como 2 dólares entonces casi está en un ranking de 5 dólares pero pues tienes que pagar los 8 dólares por esa pieza ahora vamos con matchbox mira nada más esta serie de los super fats esta serie tiene un valor este coche tiene un valor de 497 110 pesos mexicanos así que vamos a ver qué es lo que ofrece por esa cantidad y pues aquí te ofrece la cajita para que lo guardes que eso se aprecia mucho la verdad porque su precio es razonable 497 todavía cuesta más barato que los hot wheels que valen 597 y más aparte te trae la cajita ahora vamos a apreciar la nave lo que me gusta de esta nave es que se le abren las puertas y eso se agradece siempre en un casting este porche citó mire nada más en color morado la pintura igual bien brillosa como pueden apreciar brilla al 100 ahí está en un 911 porche interiores en color hueso le cierras las puertas llantas base de plástico pero el chasis y es de metal llantas de goma una esto es más grandes que todavía que las que trae el jeep aquí como pueden apreciar matchbox si le invierte un poquito más en sus llantas por eso están más gruesas pero la base es plástica pero como quiera y está chido el este porche citó ahí su alerón las luces bien marcadas sus tampos ahí con el nombre con el modelo del carro 911 y pues el detalle que les digo que trae es de que las puertas se le abren y pues se agradece en un casting que tenga que tengas partes móviles pues eso la verdad le ayuda muchísimo así que hasta ahorita hasta ahorita para mí matchbox va ganando en cuestión precio y calidad para mí va ganando ahorita pero ya llegamos a lo que es hot wheels hot wheels tiene un precio de 5.97 un precio de 120 pesos mexicanos es desde la serie 50 como pueden apreciar la tarjeta es del 50 aniversario y es de los favoritos 69 camaro real rider metal 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 cuerpo y base de metal llantitas de goma y vamos a ver qué es lo que ofrece hot wheels por la cantidad de 5.47 120 pesos mexicanos aquí está el camaro mire nada más las luces pues aquí se las hubieran pintado de blanquito se hubieran visto más se hubieran visto mejor pero como quiera pues ahí las trae en base plástica como si fueran luces originales las llantitas pues como son de goma y en comparación con las de matchbox pues creo que ahí se la llevan en cuestión tamaño ahí se la lleva más o menos son las llantas más gruesas que he visto ahorita de todos estos casting que hemos observado y pues como pueden apreciar esta serie no tiene muchos detalles aunque hot wheels maneja muchos 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 carros con diferentes tampos y muy lujosos las luces bien marcadas atrás pues como yo soy amante de hot wheels y a mí me gustan mucho los casting que sacan en las series premium yo me voy con hot wheels ese es mi casting favorito la marca hot wheels para mí es la mejor para mí en mi punto de vista ya si lo vemos en cuestión precio yo digo que matchbox se la rifa porque te cobra 5 perdón te cobra 4.97 un dólar menos y te da la caja donde puedes guardar tu carrito y pues ya no se te maltrata tanto pero lo que no me gusta es que la base es plástica si la base fuera de metal pues fuera una vez una verdadera chulada estos casting de los superfaz así que para mí sigue ganando hot wheels porque por un dólar más pues le pone la base de metal esta marca de auto world me sorprendió la verdad porque cuestan 4.97 y es base y cuerpo de metal y llantas de goma o no la base también es plástica perdón así que es el chasis es de metal en cuestión aquí matchbox y auto world yo digo que ahí se la llevan pero como yo les digo para mí mi serie favorita y mi marca favorita es hot wheels ahí déjenme saber ustedes que les pareció cada casting espero y haya sido específico en cada pieza que hayan descubierto los detalles que trae cada marca y sin más por el momento nos vemos en un próximo vídeo bye